Hay una mujer Que domina mis sentidos por su toque Y como a mi tambien Otro mundo esto ya puede suceder Hacemos hermosa pareja, verdad? Tu conoces los distintos tipos de besos? Seguro conoces los básicos, verdad? Los que son muy comunes El beso francés El tap kiss Conoces el beso imprevisto? El beso imprevisto es un beso a lo Romeo Que aunque te prepares No te puedes preparar Mira, 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 mira Y un momento Esa sería su imprevisto Que solo por Que solo por Si quieres enamorar Si quieres enamorar Si dices, mira y abraza Si lo desalzosas Y solo por un beso Porque ya soy feliz A alguien Solo por un beso Me navishes ¡Suscríbete al canal!